¿Será que llega? Está un poco lejos, pero... No, sí llega, sí llega. Creo que la calenté demasiado. Una más. Ahí está. Esa ni siquiera la calenté, solo la aventé a lo loco. ¡Oh, no! ¡Sí le di, sí le di! Y tiene médico. Ok, está muy tocado. Es que está algo lejos, cuesta calcular. ¡Oh, no, no! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Pobrecito! Se podría decir que este es un evento, ¿no? Como tal, como tal, no es como un gran evento como el de la arena o el del Goliath. El del Goliath definitivamente fue mi favorito. Pero este está muy fácil, bro. Solo vienes, recoges tus armas y ya estás equipado. Y te llevas... Espera. Pensé que había alguien ahí, bro. Solo agarras la llave, te vas al cajón, sacas las armas y listo. Ya tienes tus armas toda la partida. Es un buen... Yo digo que es... Ven, aparte puedes rastrear a los demás. Porque ves el oro y ves cuando abren el cajón y te avisa. Y aparte puedes verlo toda la partida cuando tienen el oro. Agarras tu arma. Por ejemplo, ahorita... Las que tengo ahorita es esta... Y ando practicando, bro. Ando practicando con escopeta. Llevas esto y la dormilona para rematar. Sé que soy malo, bro. Pero tengo que practicar con esta porquería. Porque me da una cólera, bro. Una cólera que yo disparo y no hago nada con esta mamada. Pero al fin... Tengo que aprender algo, aunque sea con esta chingadera. Está bonita. La arma está bonita, bro. Pero me va fatal con esta cosa. Lo que decía es que el evento de los Goliath, bro. Definitivamente fue mi evento favorito. Fue muy divertido el de los Goliath. Este como tal es un evento, pero chiquito. Chiquito, pero es muy bueno porque recoges tus armas al inicio. Y está... La verdad está bastante bueno empezar con tus armas mejoradas desde el inicio. ¿Otro botcito? Dime que eres real, bro. Dime que eres real. No me digas que es otro bot. Oh, no, no, no. Creo que es real. Oh, no. No, bro. Ay, carajo. Era real, bro, pero... Tiene mejora. Se queda en el suelo. Tiene compas. Es real. Está bien manco. Y tenía mejora porque tenía los... Los perritos. Ahí está la mejora. Cuando hay tres perros es que tienen la mejora. Vamos a ver. Oh, espera, espera. El del oro viene para acá. Mira, el de la moto, el de la moto tiene el oro. ¿Ven lo que digo? Se puede rastrear el oro. Mira, 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 mira para acá. Ay, no mames, son dos. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Oh, no, no. Ay, no mames. Carajo, casi me mato solito. Qué pendejo. Carajo. Cada día más pendejo, bro. Me pendejé, rebotó la granada y casi... Carajo. Casi me mato solo. A la madre. Ay, Dios, que me paso de pendejo, bro. El de la moto se bajó. Y el otro se quedó por acá. Voy a acercarme al uno de ellos. Tal vez pueda... Carajo. Tal vez le pueda pegar un escopetazo. Ahí está. Espera, ¿ese tipo tenía escopeta? Creo que ese tipo tenía escopeta. Pero hay uno de arriba, el otro. No me quiero confiar. Allá está su compa. Tal vez a este le pueda pegar el escopetazo. Oh, espera. Asómate, perro. Asómate. Ahí está, ahí está. Es que la Tai, bro. La Tai no se mueve absolutamente nada. Está bien sabrosa. ¿Cuál de ellos es el del oro? ¿Es? Oh, y hasta ahorita le doy con la escopeta. Es que está bien malo. Es el del oro. Es el desgraciado con el... Con el oro, bro. Es que soy malísimo con la escopeta. Ve lo que digo, bro. Sí tenía escopeta el desgraciado. Sí tenía escopeta. Aunque por andar de aferrado es que me terminan matando. Pero... No, ya se va, ya se va. Aparte solo es uno. No, no mames. Son dos. Uno, dos. Un carro. ¡A la madre! Este desgraciado. Se bajó. El tipo se bajó de la moto. No, viene para acá. Viene para acá. Espera, ¿ahora me está siguiendo? Me está siguiendo, me está siguiendo. Oh, sí. Viene por mí, viene por mí. ¿Solo es uno? O esto es el equipo. Y es malo para conducir al desgraciado. Aquí viene, aquí viene. No, 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 no. ¡Ah, no mames! ¡Qué daos! ¡Ah, hay uno atrás, hay uno atrás! ¡Mira qué perro! Oh, no, no, no. Tiene racimo. No me agarra, no me agarra, no me agarra. Ok, no me agarro. Mira qué perro. Me lo hubiese bajado de la moto si no es por este desgraciado que anda ahí del sapo. Aparte es mal... Ahí está. ¡Ah, no mames! Mira qué perro. ¡Increíble tocadísimo! Te salvaste de mi perro. Me hizo recordar el meme de la señora ese. Te salvaste de mí. Te salvaste de mí. ¡A la madre! Botcito pedorro, pero el oro no lo toco ni de pedo, bro. Ni de pedo. Oh, no, no, no. Ahí está. Ese es el jugador real. ¡Hay uno en avión! ¡Todavía quedan unos cuantos! ¡Mira qué perro! Me imagino que fue el otro tipo que dejó el oro botado. Está chingue, chingue con el francotirador. ¿Dónde, dónde? Oh, espera, espera. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Será que llega? Está un poco lejos, pero... No, sí llega, sí llega. Creo que la calenté demasiado. Una más. Ahí está. Esa ni siquiera la calenté. Solo la aventé a lo loco. Oh, no, sí le di, sí le di. Y tiene médico. Ok, está muy tocado. Es que está algo lejos, cuesta calcular. ¡Oh, no, no! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pobrecito. Oh, no, no, son dos. Vi uno de abajo. Va a intentar... Va a intentar animarlo. No, espera, le está disparando. No, no es su compa, bro, no es su compa. No me digas que me lo robó. ¿Qué? Me lo robó. Espera, ¿no lo dejé en el suelo? Me lo acaba de robar el de... Patitas, ahí es. ¡Oh, no! ¡Ay, carajo! Queda otro, queda otro. Es que vi disparo, bro. No sé si lo... Lo reanimó. Oh, no, 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 ahí está. Lo tengo, lo tengo. Pensé que estaban reanimándolo. Creo que era ese el que intentaba reanimarlo. O matarlo, no estoy seguro. Porque lo escuché disparar. A ver si sale de ahí el desgraciado. Ok, ahí está. Tocado, tocado, muy tocado. ¿Una más? Sal de ahí, perro, sal de ahí. No, va a salir del otro lado. Voy por el carro, intento rodear al desgraciado a ver si le salgo por el otro lado. Aparte de estar tocado por la zona. Y le desploté la granada, pero imagino que se va a curar. A ver si le llego... Le llego a tiempo, lo podría atropellar, pegarle un par de disparos. Me da miedo saltar del carro y disparar con escopeta. Soy muy sincero, porque las posibilidades que yo falle el disparo son muy altas. Son muy altas, pero es muy probable que me maten, de hecho. No, de hecho, patitas. ¿Será este? Arriba, tiene fuego. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Con calma, con calma! ¡Oh, no, no! ¿Y este? ¿Era un bot o qué pedo? Vamos, viejo, asómate, asómate. ¿Son dos? Allí viene, allí viene. Gato melado. No, ese es un bot, ese es un bot. El real es el que está allá abajo. ¡Oh, sí, sí! Ese es el real. Y tiene fuego, hay que tener cuidado con ese tipo. Me puede quemar las... ¿Está abajo? Arriba, son dos. ¡Oh, no, no! ¡Son compas, son compas! ¡Oh, no! ¡Ah, tiene banana! A ver, a ver. Asómate, perro, asómate. Solo es uno, bro, solo es uno. ¿No quiere? ¡Vaya, qué perro! ¿Qué se hizo? Vaya, ya no lo escucho. A lo mejor se agachó. A dar en modo... En modo táctico. Y ese es el último vuelo. Si tenía compas, a lo mejor reanimó. Oh, no, no, ahí está. Se confió, bro. Se confió demasiado, pobrecito. ¡Pobrecito! No sabía que estaba de ese lado. Si no, estoy seguro que el tipo no se acerca ahí. Bueno, solo regaló el pedorro. ¿Nadie más? No, parece que es... Todo por acá. Queda un equipo todavía. Bueno, cinco. Solo la llevo de adorno, bro. Estoy seguro que me van... Espera. Ahí está, ahí está. No estoy seguro. Creo que... Hay uno allá atrás todavía. No estoy seguro, bro. ¿Dónde? No, fue allá atrás. Es que si intento disparar con escopeta, sea lo pendejo... Es muy probable que me maten, así que solo la llevo de adorno. En dado caso que no... Que no le dé y está muy cerquita, le doy con escopeta. Podría haber ahí atrás. Espera, patitas, patitas. Queda uno, queda uno. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué carajo? ¿No es la máquina... ¿Máquina de guerra? Esa es la máquina de guerra, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero me queda una de... Una de humo. ¿Dónde está, bro? ¿Dónde estás? ¡Oh! Explotó el... ¡Sí, sí! ¡Es la máquina de guerra, bro! ¡Es la máquina de guerra! ¡Mira qué perro! Pero lo puedo atontar con el humo. Ahí está, ahí está. Ya mamaste, perro. Ya mamaste. ¿Tocado, tocado? Ahí está, ahí está. ¡Ay, pobrecito! ¿Carnada? ¿Qué buen nombre? Carnada. Se queda en el suelo el que quede es su compa. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, espera! Ahí era un transportador del otro lado. ¿Lo vieron, lo vieron? A ver si sale volando. No lo veo. Ahí está, ahí está. Lo vi salir, bro. ¿Qué? Se murió. Lo mató la zona. No alcanzó a salir. ¿Qué carajo? Era real. Era su compa. Y lo mató la zona porque vi la aerotransportadora. Y aparte lo vi salir.